Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido cavar con la azada y ayudándonos de unas varas como esta, ir haciendo la recta, como veis aquí lo que tendré que hacer luego es añadir agua con la manguera esta le iré poniendo agua y que se vaya remojando y la tierra que se ablande y luego mañana por la mañana o esta noche, cogeré con la azada que la tengo aquí, ahí está y eso iré removiendo, iré quitando tierra así hasta que llegue a unos 30, 40, unos 60 centímetros así que vamos a ello y prende la luna Tintarella 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 Un día más ya hemos terminado la zanja y hemos ido calzando todos los pales con piedras y luego hemos puesto la arena y el cemento haciendo hormigón y se han quedado fijos, fijos es que no se mueve nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!